Bienvenidos a la Mesa Redonda de los grados de Historia, Historia del Arte, Historia y Ciencia de la Música. Lo tengo que leer porque la verdad que tenemos aquí tres grados desconocidos totalmente para mí. Yo creo que soy el mejor moderador precisamente porque me siento como cuando yo estaba en bachiller y no sabía nada más que los títulos de los grados. Antes de empezar, me vais a permitir un momentito de spam, ¿vale? Os vamos a animar a que os asociéis a nuestra asociación. Intentamos fomentar y compartir habilidades STEM y hay momentos en los que quizás no tan STEM como puede ser este de Historia. Una cotilla pequeña para apoyar estas iniciativas. Nos escribís a jd.techclubasturias.com. Nos conocemos porque es como nosotros entendemos que tiene que ser un poco esta asociación. El center working exclusivo. Formaciones, en este caso públicas o actividades públicas. Y algunas que llevamos de manera privada como pueden ser conocer a referentes o a personas que igual nos costaría más desde nuestros perfiles públicos y apoyar iniciativas como esta. También hay otra forma gratuita de ayudarnos que, bueno, es seguir este canal de Twitch. Tenemos el objetivo de llegar a los 50 seguidores. Preguntar, comentar en todas las redes, usar ese hashtag de tu futuro 2021, etiquetarnos, todo eso nos ayuda un montón. Empezar dando las gracias a los patrocinadores que nos han ayudado para organizar esto en Camina y a Empathy. Y ahora ya voy a pasar a introducir a nuestros ponentes en esta mesa. Bienvenidos. Si os parece, os hago yo una lectura, os presento tres líneas y os doy una primera rueda para que añadáis todo lo que tengáis que comentar. En principio empezamos en este orden que vais apareciendo en sentido de las agujas del reloj. Jesús, Luisma y Luna. Bueno, Jesús, profesor en la Universidad de Cardiff. A mí esto ya me deja loco, ¿no? Autor del libro, y aquí me la voy a jugar con el inglés, In the blood of our brothers, saulisming of the end of the slave streets and Spain Atlantic Empire. Me la he jugado mucho, ¿vale? Tema controvertido, ¿no? Yo creo que cada vez que hablamos del día de la hispanidad es un tema que sale año a año. Y, bueno, sobre todo un perfil muy centrado que se ha quedado, perdóname por usar este término, ¿no?, en la universidad. Muchas gracias. Gracias, un placer estar con vosotros. Sí, y mi carrera fue en Historia, en la Universidad de Oviedo, y luego continué mi máster y mi doctorado en el Reino Unido. Y ahora soy profe en una universidad británica aquí en Gales. Perfecto. Luisma, bueno, nacido en Avilés, esto es como empiezas. Eso es que esta ciudad te ha marcado mucho, ¿no? Historia del arte, si no me equivoco. Y, bueno, ahora estás más centrado en el tema de la inteligencia artificial, en Bedrock, una empresa que también nos ha ayudado en todo esto. Yo, simple como anécdota, voy a decir que tú y yo tenemos un mensaje en LinkedIn de hace unos años que te dije que hasta que no nos conozcamos no te acepto. Entonces, después de este yo creo que ya conectamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Vale. ¿Sí? ¿Alguna cosita? No, curioso, ¿no? La vinculación entre el arte y la inteligencia artificial. Pero, bueno, ya hablaremos de eso un poco más tarde. Y nada, ahora ya estaremos ya conectados por LinkedIn, claro que sí. Perfecto. Y la última, Luna, estudiante de musicología en tu segundo año. Bueno, ahora dirigiendo hacia audiovisual y producción tengo muchísima intriga sobre tus estudios. Ya soy totalmente ignorante y no tengo ningún miedo en usar este término en todas las carreras de historia, ¿no? Pero la tuya la verdad que me ha llamado la atención por ver cómo lo enfocas con las nuevas tecnologías que te he visto muy por ahí en Instagram y demás. Sí. ¿Alguna cosita que quieras añadir? Bueno, todavía me falta mucho para hacer doctorado y máster, pero pues sí, realmente es un mundo. Y yo creo que sería bueno que la gente conozca esta carrera porque igual que tú, Diego, o que cualquiera que esté escuchando, es muy poco conocida. Así que yo creo que dar un poquito de luz hacia lo que es la carrera como tal y las salidas que tiene, no solo ser profesor, que hay muchas más, creo que es bastante importante. Perfecto. Un poco el guión que vamos a seguir es un poquito, en este sentido, historia, ¿no? Cómo empezasteis, cómo fueron los estudios, cómo fue la incorporación al mercado laboral o demás. En la primera preguntita que sería, ¿cómo llegasteis a la decisión de estudiar esta historia? Cada uno la suya, historia, historia del arte, historia y ciencias de la música. Además, yo os preguntaría cómo le decís a la gente cuando os pregunta qué estudios tenéis y le explicáis historia, ¿no? Me imagino que hay mucha duda, no sé en qué se quedará la gente, pero seguro que esta pregunta ya os la han hecho mil veces. ¿Empiezo yo? Sí. Sí, pues yo tenía claro que quería hacer historia desde el instituto. Yo tuve una fantástica profesora de historia en el bachiller y empecé a hacer trabajos después de clase, colaborando con ella y empezando a entender un poco la historia como una actividad investigadora y no solamente como una asignatura de empollar y de preparar exámenes. Y cuando me empecé la carrera creo que enseguida me confirmé en esa idea que tenía de que me gustaba mucho y de que era lo mío. Porque una de las cosas que seguro que le pasa a todo el mundo cuando empieza una carrera es que te das cuenta de lo amplio que es el campo de estudio, ¿no? Entonces, en el caso de la Universidad de Oviedo tú empiezas haciendo prehistoria, tiene un sentido muy cronológico, muy tradicional en ese sentido. Entonces, empiezas estudiando prehistoria y lo que me pasaba era que cada año descubría un aspecto o un área de estudio que me gustaba más que la anterior. Así que fue realmente interesante el ir conociendo las enormes posibilidades de diferentes ámbitos de investigación que tenía la carrera. Y supongo que, claro, cuando voy avanzando en mis estudios cada vez voy concretando más o perfilando más aquellas cuestiones que me resultaban más interesantes desde el punto de vista académico o intelectual. Y el decidirme a estudiar el comercio de esclavos y la esclavitud en el Caribe español, pues responde sobre todo a intereses personales de la gente con la que vas conectando dentro de la universidad. Pero también con la intención de hacer algo que poca gente estaba haciendo en mi universidad, ¿no? Y de que de alguna manera podías tener un impacto más inmediato al estudiar algo que no tanta gente a tu alrededor conocía. Perfecto. ¿Luisma? Pues es curioso, ¿eh? Porque lo mío es un poco más complicado. Es decir, yo empecé a estudiar geografía e historia en el plan del 74. No sé, Jesús y Luna. Yo soy Bolonia. Sois un poco más jóvenes que yo. Pero yo empecé a estudiar geografía e historia porque tenías que estudiar primero los tres años comunes y después ya cogías la especialización. Cuarto y quinto, es decir, tenías la posibilidad de hacer geografía, historia, historia del arte o musicología, ¿no? Como está haciendo Luna. Y yo hice historia del arte, bueno, geografía e historia porque lamentablemente otras carreras que me gustaban no las había en Asturias. Y yo jugaba al fútbol, hacía deporte y jugaba en el Real Oviedo. Y entonces me vi casi obligado a tirar hacia esa carrera porque era de las que más me gustaba que no tuviera que ver con otros aspectos como la comunicación audiovisual, el periodismo o la educación física, por ejemplo, que me gustaban, pero eran tres carreras que no existían en Asturias. Y yo había estudiado música de pequeño, me imagino que no tanto como Luna para poder estudiar ahora musicología, pero siempre me atraía la parte de geografía e historia por la parte de historia del arte, ¿no? Entonces, bueno, pues allí me adentré y tuve, como bien dijo Jesús también, creo que sobre todo en el primer curso y en el último, o en los dos últimos ya en la especialización, me encontré con muy buenos profesores, ¿vale? De gente que te motivaba, gente que vivía la profesión, su carrera, los estudios que impartían y bueno, ahí me adentré, pero sí tenía claro, creo cuando empecé, que no iba a ejercer en algo vinculado con lo que estaba estudiando. Después, si queréis, entramos en más detalle al respecto porque ya os digo que entré, no con una vocación real para desarrollar mi carrera profesional posterior en esa especialidad, ¿no? Pero bueno, sí me sirvió en el futuro a vincularme con el mundo del diseño que fue donde inicié mi actividad profesional. Después, si queréis, profundizamos en eso. Perfecto, Luna. ¿Qué te llamó para entrar? Bueno, también es una historia un poco larga porque yo... Tenemos una hora, cortamos por el final, ¿no? Cortamos por el principio, no te preocupes. Vale, pues en principio yo hacía música, o sea, yo estaba en el conservatorio y en el Sistema de Orquestas Nacionales Infantiles y Juveniles de Venezuela y yo toco el violonchelo, todavía lo toco, estoy en la orquesta universitaria, en la banda de Mieres y pues está, bueno, finales de bachillerato y te preguntan, ¿qué quieres hacer? Sí. Bueno, bueno, yo estoy en la orquesta de Venezuela. Estuve una temporada en Dublín y después decidí entrar en la Universidad de Navarra en Pamplona. Estuve un año ahí, excelente, la carrera espectacular, pero bueno, tuve que tomar la decisión o pago una millonada por una universidad privada o vivo. Y eso fue lo que hice, mi mejor amigo, pues, su familia es de aquí de Asturias. Trabajé una temporada en Inglaterra y volví y me dijeron, ¿por qué no te quedas? Y ves aquí la universidad, a ver qué hay. Y yo vi, cuando había venido primero a España, de hecho vi la carrera primero y dije, no, ¿qué va? Si esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Y un año y medio después vine aquí y me matriculé a Historicensas de la Música y me di cuenta del sesgo que tenía, porque al final fue un sesgo, pensando que, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y después de hacer un poquito en vez de investigación y ver más o menos qué era la carrera, pues, me entré y por eso estoy aquí. No, perfecto. Y seguro que a mucha gente, como os digo, estará, como yo, aunque tenga una carrera, no sabremos ni qué se ve en historia, como comentabais, pues, los años comunes y luego las especializaciones, que, vamos, yo creo que mucha gente habrá visto en la universidad, habrá visto título, nota de acceso, igual alguna asignatura del plan de estudios o demás, y entonces estamos aquí para, bueno, pues, para tratar este tipo de cosas, ¿no? Ya habéis comentado un poquillo cómo llegasteis. Lo siguiente sería hablar un poquillo de la carrera. No queremos hablar desde un punto académico o plan de estudios que ya lo trata la universidad, pero sí que nos gustaría, pues, qué fue lo que más os gustó, cómo lo vivisteis, porque, bueno, además hablamos de años o de planes distintos e incluso el plan Bolonia se supone que va evolucionando bastante, aunque tanto Jesús como Luna seáis del grado. Pues eso, un poquillo, cómo lo vivisteis, qué asignaturas os gustó, qué nos gustó, qué os pareció igual. Siempre se habla de esas asignaturas que sobran en la carrera, como esto, ¿para qué sirve, no? Entonces, también me gustaría deciros o preguntaros cuáles son las que para vosotros no sirvieron y cuáles las que os llamaron, bueno, o después de hacerla o a bastante posteriori. Si os parece, empezamos al revés, Luna, Luisma, Jesús. Vale. ¿Qué me pareció innecesario, dices? A ver, el primer y segundo año, vaya, el primero es un básico, es, estás con todas las historias, así que vi geografía y todavía sigo preguntándome por qué vi geografía, pero al final es conocimiento que uno como persona creo que necesita, ¿sabes? Puede que no lo uses en la carrera, pero al final te nutres y yo creo que eso es lo bonito de estar en una universidad, que al final aprendes muchas cosas. Aunque, bueno, en bachillerato ya es distinto, pero te enseñas de todo, la hipotenusa y todas esas cosas, pero... Así que, bueno, geografía digo yo. Perdón. Perfecto. Nada, yo sobre todo creo que, como os decía, las asignaturas que más me sirvieron para después establecer la parte profesional, sobre todo fueron las de especialización ya en Historia del Arte y sobre todo Arte del siglo XX, que además tuve la suerte de tener como profesor a Javier Barón, que es conservador ahora mismo del Museo del Prado, es el responsable del siglo XIX en el Museo del Prado, y Javier Barón que tenía un conocimiento tremendo sobre las vanguardias y los nuevos movimientos artísticos del siglo XX, y sobre todo de ese movimiento vinculado con la Bauhaus y el diseño y la toma de conciencia del diseño como un valor para la sociedad y el movimiento que se establecía, pues fue una de las asignaturas que me marcaron muchísimo, ¿no? Y ya que además venía con esa inquietud del mundo del diseño y de la comunicación, pues yo creo que fue ahí también cuando tomé la decisión de que mi carrera se iba a dirigir hacia ese ámbito, ¿no? Hacia el mundo del, sobre todo, el diseño gráfico, que después fui descubriendo poco a poco a través del branding, ¿no? De la construcción de marcas. Y sobre todo fue eso y antes, yo creo también en primero, como os decía también, tuve dos profesores muy buenos, uno fue a Ana Rosa, creo que era Álvarez Quintana, no, Covadonga, perdón, Covadonga Álvarez Quintana, que daba, me da la arte egipcio y a Tres Guerres, que era un dominico, un dominico de Oviedo, que me dio prehistoria también y fueron dos profesores que también marcaron un poco su inquietud y el gusto por las clases y cómo te incitaban a estudiar, a aprender, sobre todo a descubrir, ¿no? A ir descubriendo ese conocimiento poco a poco a través de la consulta de las fuentes, ¿no? De los libros y más allá de los apuntes. Pero sobre todo yo me quedo con Javier. Javier sin duda fue el profesor de la carrera. Perfecto, ya veía por ahí, según nombrabas a Tres Guerres a Jesús afirmando, eso es que aún sigue, ¿no? En la carrera. No, sí, Tres Guerres, bueno, fue mi profesor de presencia también en primer año y falleció ese año además, así que fue como un momento así como muy, sí, porque además era un profesor muy conocido y además muy reconocido académicamente también y profesionalmente. Sí, yo tengo grandísimos recuerdos de muchos profesores. Sobre todo lo que a mí me, claro, yo soy de la promoción con la que empieza el Plan Bolonia, entonces fue un año de mucha adaptación y de, bueno, también con sus problemas, ¿no? Y con muchos profesores que llevaban dando clase de una manera desde hacía mucho tiempo y el nuevo plan académico les obligaba, pues, por ejemplo, a organizar seminarios, además de las clases magistrales, ¿no? Cosa que, pues, en algunos casos, pues, generaba problemas y tensiones en el departamento y estas cosas porque, bueno, pues, no era la manera en la que ellos estaban acostumbrados a dar clase. Y yo lo que recuerdo, hay como dos momentos claves o como dos etapas en la carrera. Por una parte, el primer año, que precisamente por ser la primera promoción de Bolonia, estudiábamos geografía y ordenación del territorio y estudiábamos ciencias de la música o musicología, estudiábamos también historia del arte y para mí eso fue absolutamente fascinante. Yo, y además, también tuve la sensación, estudiando ordenación del territorio y geografía, que eso era algo muy lejano a lo que yo tenía interés o que no formaba parte, al menos, de mi horizonte profesional inmediato y, sin embargo, ahora me encuentro, estoy trabajando en un proyecto sobre historia medioambiental y me está siendo muy útil aquella formación de Oiedo. Así que, bueno, luego... Eso siempre es útil. Claro, sí, sí. Luego en la vida te encuentras con situaciones en las que acaba siendo útil cosas que no te lo esperabas. Y, por ejemplo, también el haber hecho un par de asignaturas de música fue absolutamente fascinante. Y además eso, esa idea de que de repente empiezas a descubrir ámbitos académicos de los que no tenías ni la más remota idea en el bachiller, ¿no? Y de repente empiezas a estudiar cosas muy chulas. Luego, además, una de las asignaturas que estoy dando aquí en Cárdiz, que es una historia del siglo XIX, así bastante... Una historia del siglo XIX, Atlántica. Una de las cosas que decidí, por ejemplo, es que todas las semanas empezamos analizando una composición musical. Entonces, empezamos a entender a Beethoven en el contexto del mundo postrevolucionario francés o a pensar en la corte de Fernando VII a través de sus músicos de cámara. Entonces, sí que un aspecto que siempre a mí me gustó mucho y que varios de mis profesores de primero hicieron un gran esfuerzo por enseñarnos de esa manera es en este sentido sincrónico de la historia, ¿no? De cosas que pasan a la vez en esferas que generalmente estudiamos como muy distantes y muy separadas, pero que forman parte del mismo momento cultural, político, económico. Eso me pareció muy chulo. Y luego el otro momento de mi carrera fue el final, el último año de la carrera, que sí que recuerdo que tuve la experiencia de tener profesores muy serios y con un perfil intelectual muy sólido. Y algunos de los debates historiográficos y algunos de los debates intelectuales a los que fue introducido por primera vez en ese año, pues todavía me acompañan. Y, vamos, sería muy larga la lista de profesores que han tenido ese impacto positivo, pero muchos. Y sobre todo en el último año de carrera fue un salto cualitativo muy grande en cuanto a la calidad de los debates y de los materiales. ¿Y qué sobró de la carrera? Es un poco cruel porque, claro, seguro que hay compañeros para los que es fundamental, pero claro, yo tuve que hacer dos asignaturas de latín, una de latín clásica, que esa no tuve problema porque había hecho latín en el bachiller, así que con el latín de bachiller no tenía problema. Pero luego hicimos un latín medieval que fue duro, fue muy duro esa asignatura de latín medieval. Y luego, claro, para los compañeros que luego se especializaron en arqueología o en historia antigua, pues es fundamental, paleografía y numismática. Y fueron de los mejores profesores que tuve en la carrera, gente absolutamente apasionada sobre el tema, pero que digamos que se quedó en la carrera y nunca he revisitado mis apuntes de numismática nunca más, ni de paleografía. Pero sin embargo, vamos, de los mejores recuerdos de los profesores que me dieron esas asignaturas. Entonces, eso, a veces la experiencia de aprendizaje puede ser fantástica, pero es verdad que, bueno, pues luego la experiencia profesional te lleva por otro sitio que nada tiene que ver. Perfecto. Empezamos aquí ya un punto en el que las preguntas igual ya se vuelven más personalizadas o más personales, ya que hablamos un poco del desarrollo profesional y sois tres perfiles muy distintos. Yo creo que además que nos aportan mogollos de diversidad, de ver todas las posibles alternativas y salidas profesionales. Voy a empezar otra vez por el sentido horario del reloj, simplemente por ir cambiando y que no os acostumbréis, ¿no? Bueno, ya faltan dos para que me pregunte a mí. No, no, no. Entonces, Jesús, cuéntanos, vida en la universidad, desarrollo profesional en la universidad, distintas universidades. Además, tú has visto el sistema educativo de aquí, estás colaborando en el de allí, que pros, que contras, siempre se lleva mucho esto, ¿no? De comparar universidades y distintos sistemas educativos. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas? Desde el punto de vista académico, las diferencias son muy grandes, claro. Una de las ventajas evidentes que tiene la universidad española y en el caso concreto de la carrera en Historia es que es un estudio muy amplio de una historia mundial que va desde el principio de los primeros homínidos, es decir, de lo primero que conocemos como persona, como ser humano, hasta, yo recuerdo que lo último que estudié, pues, debió ser el 11S, una cosa así, ¿no? Es decir, una historia absolutamente que abarca todo el aspecto cronológico, todo el ámbito cronológico. Y luego, además, con una diversidad geográfica bastante importante porque estudiábamos fundamentalmente Historia de España e Historia de Europa, pero con una asignatura de Historia de América que para mí también fue muy importante y, en general, con una perspectiva bastante atlanticista, ¿no? También las asignaturas de Historia moderna y demás. La gran diferencia que yo veo, por ejemplo, con mis estudiantes es que no existe una asignatura, no hay una carrera de Historia del mundo desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Las asignaturas, las carreras de Historia son... El estudiante escoge qué es lo que quiere estudiar desde el principio y entonces, pues, decide convertirse en un medievalista o en un modernista o en un experto en la Historia de la Revolución Industrial o un experto en Historia Africana, porque una de las virtudes del sistema británico es que los departamentos, por ejemplo, de Historias no Europeas, Historia Africana, Historia Asiática, Historia de Estados Unidos, Historia de América Latina, pues, están muy consolidados y son muy potentes, cosa que en el caso de Oviedo y de muy pocas excepciones en España, pues, llegan siendo currículums muy europeos y muy centrados en Historia de Europa. Uno de los aspectos que a mí me resulta muy interesante es que, precisamente por ese carácter tan generalista de la carrera, pues, me ha permitido participar de debates o de conversaciones con una perspectiva más global o más amplia de dónde vienen mis conocimientos y de cómo puedo aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que para mí ha siempre sido muy útil es que el haber estudiado en profundidad o con cierta profundidad la historia del mundo clásico, es decir, tanto las civilizaciones del mundo leno y las del mundo romano, para mí ha sido muy útil. Por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una tesis sobre representaciones de la construcción de la identidad nacional en México durante el siglo XX y saber Historia de Roma es fundamental porque una de las obsesiones de los padres fundadores de México es la Historia de Roma, ¿no? Entonces, el haber estudiado eso siempre me ha ayudado. El principal hándicap, el principal problema que yo tuve desde el principio y sobre todo cuando yo aterricé en un máster en Historia de Estudios de Raza y Etnicidad en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, fue precisamente que yo no tenía ni idea de historia de Estados Unidos, sabía muy poquito de historia de América Latina y no tenía ni la más remota idea de historia de África, ¿no? Entonces, de repente, cuando aterrizas en un máster donde hay gente que lleva dos o tres años estudiando historia africana, pues, claro, te das cuenta de lo poco que sabes. Y entonces eso tuve que, pues, cambiar el chip y empezar a enfocarme y aprender bastante rápido sobre cosas de las que no tenía ni idea. Y luego la otra manera que es muy diferente respecto al Reino Unido de España es la manera en la que se examina a los estudiantes, ¿no? Yo me pasé la carrera fundamentalmente haciendo algunos trabajos, pero sobre todo haciendo exámenes. Y, por ejemplo, en mi universidad, aquí en Cardiff, se ha tomado la decisión, más o menos colectiva, pero también algo como que venía ya desde hace bastante tiempo, en que en mi universidad, en mi escuela, en la Escuela de Historia y Estudios Latinoamericanos, no hay exámenes. Toda la formación es por trabajos, muchos trabajos de equipo, mucha formación continua y han desaparecido los exámenes. También como una consecuencia del COVID porque planteaba problemas a la hora de hacer exámenes generales y demás y creo que no vamos a volver después del COVID a los exámenes. Por dos motivos. Uno, porque creemos que es un sistema mejor de evaluación de las destrezas y de los conocimientos de nuestros estudiantes, pero sobre todo porque nos permite enseñar de una manera que es mucho más atractiva y que prioriza el saber hacer frente al saber muchas cosas. Y yo creo que ese es uno de los problemas que yo tuve en la carrera, es que yo me estudié muchas listas y muchos nombres y muchas cronologías que se te olvidaban en el momento en el que salías por la puerta del aula después de hacer el examen. Y creo que eso es algo que en gran medida Bolonia yo creo que intentaba aplacar o mitigar al menos y que poco a poco, al menos por lo que conozco de la Universidad Española, ese es el camino en el que va. Pero seguramente... Igual no, igual Luna, igual no estás de acuerdo conmigo. No, yo estoy alucinando. Pero ojalá sea esa, porque de verdad yo soy un firme defensor de una manera de dar clase y de una manera de aprender que pone el acento o que reivindica la importancia de saber hacer frente al saber muchas cosas. Porque al final lo que te das cuenta cada vez que estudias cualquier disciplina es que sabes muy poco de casi nada. Entonces, cuantas más destrezas y cuantas más habilidades adquieras para saber cómo adquirir ese conocimiento, especialmente en la revolución digital que estamos viviendo, en la que acceder a fuentes ya no es un problema, se trata de enseñar a los estudiantes a saber entender esa información, procesarla, incorporarla a un discurso crítico y elaborar una serie de resultados con ella. Claro. Me parece... Sentiros libres de responderos, ¿vale? Porque aquí estaba Luna, igual que yo, creo, alucinando con el tema de no hay exámenes. A mí me parece... No voy a tardar. A mí me parece muy interesante mi experiencia y aunque no entra dentro de estos grados en informática, yo solo he tenido, creo que una asignatura en la que no había examen, había una entrega en equipo y como un miembro del equipo no hizo su parte, la aplicación no funcionaba y suspendimos todo el equipo. Entonces, entiendo que en historia, hombre, si te falta un cacho de historia, pues te das cuenta de quién ha fallado, aunque no es la mejor forma de trabajar en equipo. el tenemos que hacer esto, lo partimos en cuatro y que cada uno haga una. No, eso es terrible. Eso no sirve. Pero a veces, cuando son cosas así, se ve quién no ha trabajado. Es que se nota. Se nota también la diferencia. En el caso de Luisma, que además, por lo que creo que vi, acabaste la carrera y te fuiste a la parte de diseño gráfico directamente. Además, no lo sé, igual patino, ¿vale? Pero empezaste igual, yo creo que en una época en la que quizás internet no estaba tan como hoy, igual más en otro tipo de formatos. ¿Cómo has vivido esta evolución? Si quizás, pues lo mismo que se hacían otros formatos, se puede trasladar directamente aquí y qué fortalezas ves frente a otros perfiles, quizás, no sé, marketing o de otros estudios de diseño que te ha aportado la historia. Yo creo que sobre todo una visión muy global, ¿no? Quizás también porque yo me considero una persona inquieta, ¿no? Entonces, cuando estaba en la carrera, das cuenta que yo compré mi primer ordenador, creo que en el 92, sí, no, 94 aproximadamente, 92, 93, fue cuando yo empecé la carrera y yo ya tenía un ordenador, un Apple en casa. O sea, yo me había comprado con mis ahorros del fútbol, precisamente un Macintosh, cuando nadie tenía un Apple, vamos, era algo totalmente extrañísimo y si os digo la verdad que yo me compraría un Apple tuvo que ver con el diseño, es decir, fue un tema estético, es decir, yo veía el PC World y veía los PCs y los ordenadores de aquella, los IBMs y otros ordenadores que había y madre mía, qué patatas de ordenador. Yo veía los Macs y me gustaban, ¿no? Entonces, me acuerdo que pasaba por la, en Oviedo, está la Plaza del Riego, una librería mítica que es la librería de La Palma, que era como mi centro de investigación favorito porque me iba allí y me veía todas las revistas que había dentro de La Palma y entonces descubrí el Mac World en inglés, sin saber inglés, pero yo me compraba el Mac World en inglés porque me gustaba lo que veía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que fui descubriendo el mundo del diseño y ya os digo, gracias a la carrera y gracias a que tenía un ordenador en casa, pues empecé a hacer mis pinitos en el ámbito del diseño. Y como os decía antes, yo creo que, sobre todo, una carrera como geografía historia en el año, con el plan del 74, lo que te da es una visión muy global, ¿no? Es decir, que tocas muchos temas. Antes decía Jesús el tema del territorio, ¿no? Es decir, yo no sé si te dio clase Fermín, Fermín no me acuerdo, él es especialista en geografía, pero yo me acuerdo que me dio una asignatura y yo tuve la oportunidad de ir con él porque él era profesor de un máster en la Universidad Obvio de temas de planificación de territorio y de dinamización de entornos geográficos y yo tuve la ocasión de ir a Barcelona justo después de las Olimpiadas y fue un chute tremendo porque me acuerdo que estuvimos en Barcelona Activa, que de aquella, los centros de innovación y los centros tecnológicos, bueno, seguramente que acababan de llegar, no sé, el año en que se puso en marcha el parque tecnológico de Llanera, por ejemplo, o el de Gijón, no tengo ese dato ahora mismo fresco, pero Barcelona Activa de aquella era un referente en lo que era dinamización del entorno en el ámbito industrial y de nuevos trabajos, nuevas tendencias y fue un descubrimiento también, Entonces yo me, como os digo, cuando salí de la facultad yo ya salí con las ideas claras en las que yo tenía que crear algo en el ámbito del diseño y tuve la suerte de que salí de la facultad, eché dos currículums en dos sitios, es la única vez que yo he echado dos currículums cuando salí de la facultad, me llamaron de los dos sitios, uno era una agencia de publicidad en Oviedo y otro era un estudio pequeñito de diseño gráfico y fotografía en Avilés, el de Oviedo era para después del verano, el de Avilés era para empezar ya, yo no tenía ninguna experiencia, después me enteré que era el tercer candidato pero fue el único que dije que no me importaba trabajar en el verano, entonces al decir que no me importaba trabajar en el verano el resto de personas no querían trabajar y es otra cosa que yo también siempre digo a la gente joven cuando tengo la oportunidad de hablar en algún foro como este y alguien nos está escuchando, más allá de la formación que tengas y del currículum que tengas y de los estudios lógicamente hay una parte muy fundamental de actitud, si tú tienes actitud y tú quieres hacer cosas lógicamente si yo quiero ser cardiólogo por muchas veces que tenga va a ser complicado pero si hay cosas en la vida y carreras y desempeños en la vida y hay muchos de ellos que sí te permiten hacer eso que si tú tienes inquietud y te esfuerzas en iniciar ese camino y en dar continuidad a ese camino pues puedes conseguir encontrar oportunidades laborales y ya les digo yo empecé en ese ámbito sin saber muchas cosas del mundo del diseño de la maquetación de la producción editorial de cómo se construía una marca y qué era el branding o qué era el diseño gráfico o qué era la impresión o la imprenta y sin embargo en ese camino pues fui aprendiendo y sobre todo fui descubriendo pues una vocación que ya tenía que ya estaba en el ambiente el tema de la composición el tema de las fotografías el tema de la imagen el tema del diseño de la estética otra parte muy importante dentro de la historia del arte del tema de la estética de esa parte del estudio de las obras y de las tendencias y todo esto y ahí encontré un poco mi camino y lo fui trabajando poco a poco y después emprendí también al primer año de estar trabajando teniendo un sueldo habiéndome hecho fijo seguía haciendo deporte es decir con lo cual vivía desahogadamente bien en casa de mis padres seguí cambiando de maquintos cada vez que podía pero tuve la suerte también de encontrarme con una persona que fue mi mentor en el ámbito del diseño y la creatividad y del branding en Madrid y vuelvo a repetir fue un curso de verano donde yo encontré a esta persona es decir yo siempre lo que intenté fue lo que no había tenido la oportunidad de estudiar dentro de la carrera de historia del arte en este caso que era más todo lo orientado a la estrategia a algo que era más vinculado con el marketing que de aquella por ejemplo no existía una escuela de comercio y marketing como hay ahora esas digamos asignaturas las veías más en económicas o empresariales y entonces yo solo fui descubriendo a posteriori me fui formando por mi cuenta pues estudiando un pequeño máster en ESADE en temas de ámbito de pensamiento estratégico o en Barcelona en Blanquerna en un máster también que había de dirección de arte que la dirección de arte para el que no lo sepa es lo que aglutina todas las digamos disciplinas que tienen que ver con el diseño y lo juntan en una sola para dar el tono de una composición el director de arte de fotografía es el que pulsa la estética del momento que se está viviendo en esa escena si estamos en el siglo XIX pues el director de arte junto con el director de fotografía son los que intentan que la escena representada todo lo que se ve en esa escena sea verídico o lo más verídico posible en diseño gráfico en comunicación el director de arte es el que junta todo para que la estética sea lo más correcta posible en función de lo que busque quien esté demandando ese ese anuncio o ese diseño o lo que sea entonces nada yo siempre digo que sobre todo descubrimiento y constancia y tesón es decir al final me sabe y es un orgullo estar con Jesús y con Luna que están desarrollando su actividad en lo que estudiaron o en lo que están digamos profundizando día a día yo lo tuve que ir descubriendo a posteriori pero ya digo yo creo que esa parte inicial de una visión muy global del mundo de la cultura y del arte y del espacio y de la historia de la geografía profundizado después en esas cursos de cuarto y quinto sobre todo en el ámbito de las tendencias y de las digamos nuevos movimientos culturales de principios del siglo XX pues a mí fue lo que me marcaron de lo que después intenté ir cultivando poco a poco en otras especializaciones o estudios Perfecto o sea que ya no se has dejado claro de quién es la culpa de que en la peli de Troya se vea un avión por detrás ¿no? Bueno pasando a Luna que como te decía antes un poco bueno veo que además tu perfil va muchísimo más hacia las redes sociales que creo que tienes más claro que igual por ahí tienes una salida profesional preguntarte un poco pues esto ¿cómo enfocas tú la salida profesional y qué posibilidades ves en las redes sociales? Bueno sí en temas redes sociales entré por bueno mera curiosidad de cómo es el tema siendo ya bueno se entraría en generación Z todo el tema de las redes sociales pues incluso se impulsó más con el tema de la pandemia ya todo el mundo está encerrado en casa y ahora ¿qué hago? y entró el tema del TikTok y la gente utiliza Instagram todos los días porque no se había nada más que hacer y ya yo tenía la espinita de cómo funcionaba cuando empecé a crear un blog de hecho para venezolanos en Asturias y empecé a experimentar y así conseguí mis prácticas como community manager todo esto un lado que había hecho un año en audiovisuales y todavía tenía sacos ganas de ver qué podía hacer en esa área y realmente es por eso lo que lo estoy enfocando al tema ya un poco más audiovisual y ciertamente lo que quiero es llegar no solo a tocar las redes sociales que yo creo que es una herramienta súper útil hoy en día y un medio de comunicación realmente impactante y se ve ahora bueno en Twitch como estamos ahora en Instagram en LinkedIn incluso para hacer networking tenemos bueno Whatsapp que puede llamarse la red social incluso el Facebook aún y yo creo que lo que yo quiero hacer es entrarme en el área audiovisual pero en el área del cine pero yo siento para entrar ahí realmente es un círculo bastante cerrado y entrar por las redes sociales es una manera yo creo que bastante eficaz de tocar las aguas de ese mundo porque al final todo el mundo te ve y eso es lo que lo que me gusta tanto que tú puedes a ver yo no tengo seguidores yo tengo 800 seguidores y muchos de ellos son amigos gente que conozco pero al final con el algoritmo el temido algoritmo que todo el mundo llama realmente tú puedes mostrar el trabajo que tú tienes es un portafolio al final un portafolio de lo que de lo que es tu trabajo y así poder dar algo a las personas con las que tú quieras llegar básicamente por eso estoy en las redes sociales es para mostrar lo que uno hace y yo creo que ahora con todas estas áreas de trabajo puedes mostrarlo de maneras muy creativas sí al final no porque al final no porque sean muchos seguidores o porque sean pocos que esto ya es otro término al que podemos entrar después cuando se usa el término de influencer que se considera como quien tiene más seguidores y realmente puede ser influencer con 50 si realmente influyes en esos 50 igual no sé la historia os ha podido dar algún punto nos hemos quedado igual con ciertos personajes de la historia porque los conocía todo el mundo pero igual yo siempre lo he dicho a veces marca más localmente un miembro el que tenga el nombre del estadio que igual ha marcado aquí alguien internacional seguramente en Asturias haya marcado más uno que Bill Gates por poner un ejemplo por eso te preguntaba un poquillo las salidas un poco que podías deslumbrar tú ahora o que creías que se abrían para perfiles de historia también preguntándose tanto a Jesús como a ti porque estaba un poquillo por el plan Bolonia y la tratábamos antes con el grado en física prácticas se supone que Bolonia le mete una carga importante al tema de las prácticas ¿cómo son las prácticas en historia? yo mis prácticas de la carrera y eso también es una parte que es muy importante de lo que yo hice en la carrera yo desde el principio estuve muy vinculado al mundo asociativo en Asturias en segundo año de la carrera un grupo de colegas de la carrera sobre todo uno de mis compañeros que habíamos sido nos habíamos conocido por primera vez en primero de carrera Luis Rodríguez decidimos organizar una asociación de estudios latinoamericanos en Asturias con la ayuda de un profesor que acaba de llegar también a la universidad y mis prácticas fueron una mezcla de intentar sacar adelante esa nueva asociación que habíamos creado y luego por otra parte otra de las cosas que había empezado a hacer que era en el primer verano antes de empezar la carrera en el verano antes de al terminar el segundo de bachiller yo empecé a trabajar en un medio de comunicación en un periódico que había creado el fotoperiodista jijones Javier Bauluz que se llama Periodismo Humano y entonces yo empecé pues nada haciendo básicamente editando noticias y ayudándoles a montar la web y todo esto entonces digamos que desde el principio yo tenía muy claro que la carrera en historia tenía que venir acompañada de otras cosas que respondían también a mis inquietudes pero que también luego iban a ayudarme a tener un perfil profesional más claro y además sobre eso un poco en la línea de lo que decía Luis Mano de estar siempre dispuesto a que te vean como decía Luna pero también a que donde haya una oportunidad tú puedas engancharte y que te ayude yo recordaré siempre que como parte de ese trabajo en el mundo asociativo yo también era representante estudiantil en la universidad organizamos varias charlas fue el momento también de las revueltas por la libertad de las revueltas en el mundo árabe y organizamos varias charlas y en ese contexto la universidad invitó al que en aquel momento era el número 2 de la embajada de Estados Unidos en España que por una cuestión familiar porque su abuela creo que era era asturiana y entonces él había quería dar una charla en la universidad y recuerdo que al final de una manera muy interesante yo creo pues permitió las preguntas de los estudiantes y yo hice algunas preguntas pues en el contexto de alguien él había sido el responsable diplomático de Estados Unidos durante la invasión de Irak y era algo que estaba todavía muy presente y demás y entonces yo hice algunas preguntas en un tono muy correcto pero seguramente algo incómoda es para alguien que solamente venía a pasearse y a conocer Asturias y fue en el momento de la transición y la llegada de Obama a la presidencia y tres semanas después me llamaron para una entrevista en la embajada de Estados Unidos en Madrid porque estaban buscando gente precisamente que tuviese un perfil crítico con la administración saliente entonces nunca sabes dónde va a surgir una oportunidad o cuál va a ser la siguiente cosa a la que te puedes enganchar pero yo creo que siempre que lo hagas de una manera correcta y que responda a quién eres verdaderamente y que puedas además acompañarlo de tus conocimientos y de tus aficiones pues creo que es muy importante y en mi caso eso fue el mezclar mi formación en historia con un trabajo más o menos político y asociativo en Asturias y luego en los dos últimos años de carrera colaborando con la embajada de Estados Unidos en Madrid que quisieron montar un consejo de políticas juveniles y de una asesoría al embajador en temas de juventud y contaron con gente pues de todo el país y yo fui uno de ellos y fue eso por una casualidad de un evento en Oviedo que buenas experiencias Jesús que buenas sí, sí, sí fue muy guay luego eso tengo que decir que mi trabajo en la embajada terminó el día que Trump ganó las elecciones tenía claro que no no era luego al poco me enteré que cerraron el consejo el nuevo embajador prescindió de consejeros que no fuesen de la línea yo le quería preguntar a Luna ¿qué instrumento estudias Luna? ah, yo toco el velonchelo vale el velonchelo ok, ok vale, vale pues y cuando hablas de puedo preguntar ¿no Diego? sí, sí total libertad vale, vale y cuando hablas del tema cinematográfico audiovisual ¿a qué te refieres? ¿a tú como profesional de la música vinculado a ese ámbito? sí todavía me estoy debatiendo entre entrar en el mundo de la edición o sea en la parte de postproducción o hacer producción musical en sí para producciones cinematográficas todavía porque ciertamente tengo más conocimiento en este momento de edición de vídeo que de producción musical que justamente este año pues tenemos un profesor muy bueno que se llama Edson Samproñez Brasil en la derecha que como que me ha ayudado como a picar más esa curiosidad de generar música propia de hecho bueno por eso cumplí este micrófono con el chelo hago experimentos en el ordenador y la verdad que planteándome hacer un máster en en composición de score para cine que es la idea eso o editar eso lo tengo claro por eso aunque la verdad es que la carrera tiene muchas salidas si es cierto que todo el mundo bueno profesor que no está mal o sea la verdad no lo hable el tema de dar clases porque yo creo que sin un gran profesor uno realmente no sabe lo que quiere hacer al final ellos son el ejemplo que te dan pues cuando quieras luna cuando quieras ya lo hablaremos pero tienes que pasarte a vernos por bedrock porque te vas a sorprender de lo que tenemos aquí dentro vinculado con eso con la música y la composición o sea que ya lo verás pero bueno ya lo hablaremos ya lo hablaremos oye me encanta que de aquí salgan oportunidades laborales a mí yo encantado yo encantado preguntándole un poco a luna lo mismo que a jesús pero más en tu etapa ahora cómo es un día a día en la carrera parte teoría seminario actividades o trabajos que tengáis que hacer cómo se aleja de lo que dijo perdona justamente tengo el horario en frente de mí así que te lo puedo contar a la perfección ahorita lamentablemente con todo el tema de la pandemia pues ya es mi tercer semestre dentro de mi casa estudiando lo que es una pena porque la verdad que disfruto mucho el hecho de tener a los profesores ahí porque la verdad que hay profesores de calidad en la universidad bueno tengo un profesor que yo mientras estudio en mis prácticas yo no puedo asistir a las clases y como somos tan poquitos las clases son muy personales y te conocen bastante y uno de los profesores fue el que introdujo el que introdujo el plan de musicología en el sistema educativo español en Oviedo se llama Ángel Medina ahorita bueno de hecho es su último año trabajando dando clases porque ya bueno es un señor y ver eso también que gente que sigue ejerciendo te das cuenta de que obviamente tú puedes ser profesor pero tú puedes hacer muchísimas cosas más en tema archivo bibliotecas trabaja en una discográfica el profesor que a mí me encanta que se llama Edson Samproña que me da clases de informática musical y fue el que nos dio clases de fundamentos musicales él es compositor de música electrónica tiene trabajos una carrera impresionante en tema de informática musical y la experimentación con los sistemas informáticos para desarrollar música y su investigación también puede estar en cadenas de radio puedes hacer crítica musical edición producción editorial o sea realmente con la musicología si no consigues un trabajo yo no sé dónde más no lo puedo seguir porque puedes hacer lo que sea la verdad solo que la gente no lo sabe me parece me parece perfecto vamos me parece perfecto y me gustaría mucho hablar más de esto sobre todo desde el punto más igual de algún tema concreto estaba pensando ahora y tenía alguna preguntilla aquí para ya filosofar si nadie se atrevía a preguntar porque a mí me encanta ya friquear de estos temas y mira ya voy a tentar a Luis más sé que lo engañe y Manol para preparar alguna otra cosa pero a Luna y a Jesús os voy a plantear un par de temas y a ver también para la gente que esté pensando en estudiar historia a ver si le llaman y lo podemos desarrollar otro día a Jesús estaba pensando el tema de tratar esto esto se lleva yo creo que se lleva muchísimo ahora de tratar la historia con una moral actual o con una visión de pensamiento actual que yo creo que siempre se critica muchísimo y creo que podríamos hablar de ello seguramente horas y más con este tema que hablábamos de la época de la conquista hispana y demás y a Luna un poquito lo mismo al final seguramente podríamos hablar de compositores comparados con la actualidad que ahora parece si no es reggaetón es todo una basura y decir a ver todo viene con un desarrollo previo seguro que esos temas nos podéis hablar muchísimo y engañaros a futuro para que lo afrontemos en la asociación últimos minutillos y ya vamos a cerrar pero quería daros la oportunidad bueno pues un mini consejo o algo que os gustaría que os hubieran dicho a vosotros cuando estabais en bachillerato orden os doy libertad si alguien no tiene algo que decir pues no quiero presionar yo me diría a mi yo del pasado lo primero que no me preocupase tanto con la PAU no sé cómo se llama ahora la prueba de acceso a la universidad la de PAU pero yo creo que todo el mundo lo entiende ya sí porque yo estudié mucho y lo pasé muy mal preparándome y luego es verdad que seguramente te hacía falta un 5 y es una de esas cosas que luego además es que nadie nadie te va a preguntar qué sacaste en la selectividad yo estudié muchísimo yo estudié yo estudié muchísimo y además me angustié muchísimo así que lo primero que le diría a mi yo del pasado que no te hace falta estudiar tanto para entrar en historia que no te preocupes y que disfrutes del verano un poco más que nadie se va a acordar de lo que sacaste en la selectividad y lo segundo que trates de acompañar la carrera de otras muchas cosas y que si algo tiene que caracterizar a alguien que se dedica a las humanidades o las ciencias sociales es su inquietud por entender lo que pasa entonces tanto la historia como la historia del arte como la musicología o cualquier otra disciplina de las que estamos hablando hoy yo creo que nos permite entender la realidad social de una manera más precisa y una de las cosas que yo le digo a muchos estudiantes y creo que es muy relevante es que nos hace buenos mediadores culturales o sea nos hace entender nos hace entender conflictos pero también situaciones de concordia entre espacios culturales o comunidades diferentes y nos permite comunicarnos de manera con fluidez con ambas partes de ese debate y creo que eso es tan importante en el mundo complejo en el que vivimos y que se va a hacer cada vez más complejo porque cada vez hay más voces y porque cada vez hay más actores dando su opinión y eso va a generar sin duda situaciones de conflicto entonces por lo tanto cualquiera que se dedique a las humanidades o las ciencias sociales va a ser alguien que tiene que estar atento a lo que está pasando y en el caso de los historiadores muy atento también a lo que pasó y creo que si algo aprendí durante la carrera es que sacar buenas notas es muy importante y está muy bien y sobre todo si luego además quieres hacer un máster o un doctorado tener buenas notas te va a ayudar a tener becas y acceder a buenas universidades pero que a mí lo que de verdad me cambió como persona y que me enseñó cosas muy valiosas fue el acompañar esa formación académica de otras muchas cosas en el ámbito político en el ámbito asociativo en el caso del trabajo en la embajada en el periodismo y digamos que hasta hoy en mis clases incorporo muchas cosas que aprendí durante esas experiencias que animaría a todo el mundo a no conformarse con lo que pasa en el aula sino que se involucre mucho de lo que está pasando a su alrededor Yo como dice Jesús si fuese profesor de bachiller estaría motivando constantemente a los chicos y a las chicas a que descubrieran cosas nuevas a que no tuvieran miedo a atreverse a hacer cosas más allá de lo que les dicen que tienen que hacer que sean críticos con esas situaciones que les va marcando la vida al final tenemos que antes en mi época era obligatorio estudiar una carrera obligatorio entre comillas tienes que estudiar una carrera si no estudias una carrera no eras nadie después te das cuenta de que sí tienes que estudiar una carrera pero hoy en día hay habilidades complementarias con la carrera con tus estudios que son tan importantes como lo propiamente que hayas estudiado y el hecho de relacionarte yo que soy una persona abierta que me gusta provocar el contacto con las personas y que otras personas contacten con otras personas yo creo que eso es fundamental y que descubran cosas y que piquen a las puertas sin miedo a lo que les vayan a responder con el afán de querer aprender y de querer mejorar yo creo que me iría con ellos a descubrir se incitaría y además yo creo que tenéis toda esa gente joven que está a las puertas de entrar en un título universitario de FP nunca han tenido tan fácil entre comillas conectar con personas y acceder a personas que toman decisiones en puestos de trabajo muchas veces estamos esperando a que nos llamen o a echar el currículum pero no perseguimos a que toma la decisión sobre quién decide en ese currículum entonces yo ahí les incitaría muchísimo muchísimo un minutillo si quieres cerrar Luna que ya vamos un poco yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís porque por ejemplo yo soy una persona que habla mucho y pregunta mucho soy una persona muy curiosa y realmente yo lo que se ha notado aquí es que la gente le tiene miedo a preguntar que no habla que se guardan las dudas y la preguntan a alguien más que tal vez tenga la misma pregunta que tú cuando tienes al profesor al frente de ti sabes yo creo que en este sentido es dejar la vergüenza y lanzarte esa piscina de dudas que al final uno es joven y para eso están los profesores para guiarte y ayudarte y darte las respuestas a esas preguntas que al final puede que sean muy sencillas y uno las piensa imposibles así que eso es también no solo conformarte con la información que te dan en una clase sino si tienes una pregunta también buscar las respuestas por ti mismo y nutrirte de ello y así también conseguir pasiones y conseguir vías que al final no conocían yo por eso incluso por eso estoy después de un año en audiovisual escribí audiovisual con historia y ciencia de la música porque yo no sabía porque me dio vergüenza preguntar básicamente así que te puedes ahorrar mucho tiempo preguntando perfecto pues nada agradeceros a los tres haber participado en esto seguramente nos ha parecido súper interesante y os engañaremos para otra charla porque tenemos aquí para añadir muchísimo contenido que compartir y nada bueno